Día que me estoy un poco enfadado, un poco no contento con el día. Obviamente un problema al inicio del FP1 que perdimos mucho tiempo de pista y nos comprometió un poquito todo el trabajo que sigue hasta la calificación. Y nada, después de la calificación, un poco culpa mía que toqué el muro y danifique el coche y tuvimos que largar el 19. Por eso eso sí que es culpa mía, perdón al equipo por eso. Y nada, después lo positivo, que una vez más un coche muy, muy rápido en carrera, recuperando un montón y creo que cuando me pincharan la goma ya iba a séptimo, octavo, pero un ataque moda delante de todos. Creo que un top 5 teníamos, fue Jake Hughes que me tocó y ahí iba delante de Jake y que terminó quinto. Entonces una pena porque fueron puntos. Hoy esta, la de Berlín, que me meteran fuera, ya son dos veces que me comprometen una cajera con puntos muy, muy, muy importantes. Pero es así la vida, es así las cajeras, especialmente aquí en Fórmula E. Y nada, cabeza arriba y seguimos.